Y en mis ratos tontos, me gusta darle a la copla. Soy muy fans. ¡Cómo! No, no, no. De eso nada, de eso nada. O sea, un rumano, fans de la copla, y queréis, de 19 años, y queréis que cante. No, no, de eso nada. ¡Vamos ahí a cantar! ¡Venga! A ver, ahí, ahí tienes ahí, trago, trago, ahí mismo. ¿Desde aquí? A ver, a ver. ¿Qué, qué, cuál? Aparte copla, es que es increíble. Hombre, voy a cantar unas tropas, no voy a hacer aquí un concierto gratis, ¿no? Bueno, si te llevas... ¿Cobras o qué? No, hombre, no. Oye, ¿cuál es tu, cuál es tu así, la que te sale igual? Mi hit. ¿Tu hit, tu hit? Mi hit, la bien pagá. ¡Toma ya! Vamos a ver. A ver, a ver. Silencio, por favor. Me canto mal, pero... ¿Eh? Me canto mal, pero lo voy a cantar. ¿Tenemos un traje de cola? ¿Un traje de cola? No, a ver, a ver, silencio, por favor. Pues nada te debo, nada te pío. Me voy de tu vera, olvídame ya. Que he pagado con oro tus carnes morenas. No me olvide España, no me olvide España, que estamos en paz. Bien pagada, bien pagada, bien pagada, fuiste mujer. Eh, 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 toma ya. Bueno, bueno. Gracias, gracias, gracias España. Es que se han creado, es que se han creado. Gracias, gracias. Gracias.